acerca de la consternación que ha habido en la República Dominicana hemos tenido, hay mucha gente que se desgarra las vestiduras como se dice también tras hechos violentos dos madres arrestadas por presunto atentado contra sus hijos el pasado fin de semana dos casos separados de violencia familiar han estremecido al país donde dos madres fueron arrestadas por presuntamente atentar contra la vida de sus hijos en Santo Domingo Este Ana Josefa García Cuello fue detenida por su presunta implicación en el asesinato de su hija de seis años quien fue encontrada decapitada en su vivienda en Jainamosa García Cuello al declarar sobre el hecho afirmó que algún espíritu maligno, algún demonio fue el responsable del crimen además sostuvo que soy una persona cristiana que le sirve al señor yo sería incapaz de llevarle la cabeza a mi niña su abogado Aníbal García señaló que la acusada padece problemas mentales lo cual será presentado como parte de su defensa técnica en el proceso en otro incidente en Puerto Plata la policía nacional arrestó a Lourdes Penélope Pérez alias Melina de 26 años por presuntamente agredir a su hija de 7 años cortándole el cuero cabelludo con un arma blanca el arresto tuvo lugar el sábado 17 de agosto en el sector La Mulata en Sosúa según informes preliminares Pérez admitió haber atacado a su hija tras encontrarla jugando con amigas, desobediendo sus instrucciones de ir a un colmado cercano estos casos han generado una profunda preocupación en la sociedad dominicana subrayando la urgente necesidad de atender los problemas de salud mental y la violencia intrafamiliar en el país ahí están las imágenes como ustedes comprenderán difuminada por el tema de que hay menores envueltos en los asuntos muy bien vamos a la pregunta del día ¿cómo considera usted que se podría mejorar la prevención de la violencia intrafamiliar en el país? háganos el feedback 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp allí le vamos a leer su comentario o le vamos a responder por acá su inquietud si es que la hay así es que repito la pregunta ¿cómo considera que se podría mejorar la prevención de violencia intrafamiliar en el país? comunicándose con nosotros a través del 829-451-3381 Fulvio, adelante gracias doctor, gracias Yerlian y ahora la familia es el ente, es el núcleo principal de la sociedad de la especie humana el entorno familiar ¿y qué ha sucedido con la familia? la tecnología la tecnología muchas veces ha sustituido el interés de interactuar con los miembros de la familia otras veces en la mayoría de los casos ya se está convirtiendo lamentablemente lamentablemente en familias disfuncionales que a veces no se sabe a dónde está el padre a veces no se sabe a dónde está la madre y esto ha trastornado totalmente a nivel del mundo ese núcleo, esa esencia de formación y continuidad de la especie humana y aquí en República Dominicana por no mencionar otros países el tema de la psicología el tema del comportamiento humano ante tantos cambios y ante tanta necesidad de consultas y también ausencia de que esa consulta pueda estar disponible para la mayoría de la población aquellos que no la pueden pagar aquellos también que el modo de vida lo lleva a una agitación constante y ese equilibrio espiritual y mental simplemente florece por su ausencia y cuando uno llega al clímax de manifestaciones de madre hacia sus hijos como que provoca un choque como que uno no logra entenderlo porque siempre la madre ha sido y es el estandarte de la expresión del amor y llegar a noticias tan feas tan grotesca de ver expresiones de madres ejerciendo este tipo de violencia como que es algo que la humanidad como que no encajamos como que no comprendemos que es lo que está pasando en el mundo básicamente hace falta más diálogo más consulta más profesionalismo hace falta que dentro de las políticas de salud del país se incluyan en todos los seguros para que la comunidad menos menos pudiente también pueda accesar a esos servicios psicológicos a esos servicios de cicatría y sacarnos de una vez y por todas de la cabeza que el que va a una consulta con un psicólogo es un loco y eso no es así lo que está pasando hay que enfrentarlo con profesionalismo hay que enfrentarlo con realidades porque decir de una madre ejercer este tipo de violencia con sus hijos algo está pasando en la sociedad y hay que encontrar la solución por lo menos disminuir esos episodios de violencia y motivar la cultura de la paz en todas las esferas bien gracias Fulvio buenos días Carolina buenos días equipo buenos días amados José Rosa buenos días Fulvio cuantos días sin verte placer tenerte tan cerca buenos días si deberíamos de quedarnos así creo que nos vemos muy bien buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy inicio de semana lunes 19 bienvenidos a todos y vamos a continuar inmediatamente amados José José como nos adelante bueno miren este no es un tema tan complicado de entender cuando se está sobre sobre este tipo de de problemáticas constantemente aparentemente y digo aparentemente porque luego si este país fuera un país de verdad que no fuera una de las caricaturas que somos luego ustedes vieran un informe detallando no solamente en la parte penal no solamente en el tribunal sino a la sociedad una explicación científica de que pasa acá porque la así como dice miren como dice el titular que me parece bien consternación en el país entonces esa consternación en el país es una consternación social y esa sociedad que está hoy consternada luego necesita información que pasó aquí pero no se le da solamente solamente se queda en el tribunal y lo que sucede en el tribunal tres, cuatro, cinco años después nadie lo sabe porque ¿qué pasa? un tema va tumbando el otro un tema va sustituyendo el otro pero si fuéramos un país de verdad entonces esto pasará a una investigación no solamente en el ámbito penal repito y entonces una información a la sociedad miren lo que ha pasado aquí es esto aquello y lo otro y es muy probable es muy probable que nos estemos encontrando si se hiciera ese trabajo con una información científica que dé al traste con que una de ellas las dos o ninguna estuvieran afectadas o estuvieran comprometidas su su voluntad ¿verdad? porque existen diversas psicopatologías que afectan directamente a la persona y que lo pueden llevar a cometer un hecho de esta naturaleza sin importar usted dice bueno por favor un hijo no, 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 no importa porque para citarle un ejemplo un esquizofrénico ¿qué puede entender de quién es el hijo y quién no? entiende nada un brote psicótico la gente siempre le llama a cualquier a cualquier hecho eso es un psicópata no necesariamente hay diversas psicopatologías que afectan ¿verdad? que comprometen las condiciones volitivas y por tanto aquí aparentemente aparentemente hay algo de eso falta la intervención de los psiquiatras y si la gente no está de acuerdo porque la gente lo que quiere es sangre la sociedad latinoamericana es así hay un hecho de sangre y la gente quiere que paguen eso con sangre si lo pueden crucificar como Jesucristo mucho mejor esa es la sociedad que tenemos realmente no le importa que se haga justicia le importa a ellos satisfacer su necesidad de venganza y por eso decíamos aquí una vez un caso no sé si recuerdan el caso de Emily Peguero habían cientos y cientos de personas y yo que estaba ahí estudiando las conductas de la gente viendo cómo se comportaban había gente que ni siquiera le importaba a Emily ni le importaba la justicia lo que le importaba era tener principalía en los medios de comunicación amenazando si no son tantos años vamos a prender este pueblo entonces tú te das cuenta que realmente no le interesa sino que le interesa es la sed de venganza y el desorden entonces yo creo que estos casos hay que darle tiempo para que se hagan las investigaciones de este lugar y ojalá que el Estado le informe a la sociedad ¿verdad? a alterno o paralelo con el proceso penal y con relación a la pregunta con esto concluyo pregunta la producción que cómo considera se podría mejorar la prevención de la violencia entre familiar en el país es fácil seguimiento supervisión y seguimiento yo tengo varios hijos y a mí el Estado nunca oiganlo bien y usted se va a hacer la misma pregunta ahora a mí el Estado nunca ha ido a mi casa a preguntarme cómo están esos muchachos déjenme verlos muchachos déjenme hacer una evaluación física a esos muchachos a ver cómo están déjenme hacer una evaluación física a su mujer el Estado debería estar haciendo eso constantemente en las casas voy a la casa de Pedro Pedro tráeme a los hijos tuyos en conjunto con los centros educativos con los centros educativos tráemelo a los hijos tuyos déjenme verlos cómo están los muchachos pésamelo mira el muchacho está bajo peso qué está pasando aquí seguimiento constante a que no alineamos todo porque no van a supervisar ah pero aquí todo el mundo cría a los muchachos como puede como puede a empujones limpios y algunos ni siquiera empujón no se interesan por ello entonces imagínense ustedes qué puede pasar en una sociedad que no se preocupa por su propia gente yo creo que ahí estaría gran parte de la solución supervisión seguimiento bien gracias Carolina adelante bien desgarrador podría ser una de las palabras que podemos nosotros utilizar ante todas estas informaciones que hemos estado recibiendo en los últimos días como bien decía el compañero Fulvio el rol de una madre ese papel protector ese papel protector que se supone que debemos de tener es un asunto natural o sea lo que tiene que ver con salvaguardar lo que es la integridad el encaminar a nuestros hijos en crear las condiciones para que ese ser que a quien te tienes a ti en principio que a quien ve en ti es la persona más importante del mundo porque se supone que es tú quien lo traes al mundo quien lo llevas paso a paso quien le das el sustento quien le das la alimentación quien se supone que lo debes de guiar por el camino correcto quien te brinda todas las garantías de seguridad de vida de estabilidad en todos los sentidos o sea todo lo que usted pueda ver de garantías es el papel o el rol de una madre hacia sus hijos amor bondad lealtad entrega eso por un lado cuando hablamos de el rol fundamental de lo que somos las madres para nuestros hijos y muchísimas cosas más que podríamos añadir ahora aquí evidentemente según las reacciones y el comportamiento por ejemplo de la última dama la militar la médico militar la médica militar es la señora de los lentes sale en pantalla se puede ver y la joven que se lanzó de un edificio con su niña una persona que no esté bien de la mente no se lanza de un edificio con su hijo independientemente de lo que esté pasando lo que le hayan hecho porque el rol es proteger garantizar todo lo que es la integridad de su bebé los animales se ve eso es que es un asunto natural no hay cosa más peligrosa que una gata paría es que es un tema o una gallina recién sacada es que eso viene de la mano amado José Rosa o sea tú tienes tu hijo e inmediatamente tú sabes que estás en esa condición de embarazo de tener una cría en el caso de los animales de tener un bebé en el caso de los seres humanos o de las madres hay un instinto protector eso no tiene nadie que decírtelo entonces cuando tú separas lo que es o lo que es en lo que se convierte una mujer cuando es madre y lo que ha acontecido con estos hechos podríamos pasar a la parte que tú estás abordando Geryan hay que observar o hay que no sé si redirigir o prestarle atención podría ser la palabra al tema de la salud mental una persona que está en sanos juicios repito no se tira de un edificio con su hijo no lo hace solo mucho menos con su bebé escuchar a la otra señora cuando la entrevistan que la preocupación de ella es que no tiene aire que tiene la presión elevada que le están maltratando desde el punto de vista psicológico y demás no podría dar una definición de cuál es la condición o lo que esté pasando por la mente de esa señora pero no se ve una persona que esté en su juicio porque lo primero que a ti te preocupa cuando le pasa algo a tu hijo a la que a la que decapitó la niña a la militar o sea tu principal preocupación es lo que le pasó a tu hijo y aquí no se puede observar nada de eso hay un comentario que le hizo el padre cuando se despedía de esta señora de la militar que le dice no te preocupes more todo va a estar bien y la manera en que lo hace ha llamado la atención de que se debe hacer una profunda investigación en este caso y que esperamos que se pueda esclarecer a la totalidad de si hubieron más personas involucradas no entonces que podemos nosotros recoger o concluir con esto señores hace un tiempo creo que la doctora Manjare hablaba de esto y veíamos las informaciones del gran problema que tiene el mundo pero República Dominicana vamos a limitarlo a lo nuestro con el tema de la salud mental el esposo de la joven que se lanzó del edificio dijo que fue a dos centros de salud a que le prestaran atención y le dijeron que ya no tenía nada según el padre vimos declaraciones de esos centros hospitalarios que dijeron que allá no fue nadie pero si no las resumieron se supone que no iban a tener un informe de que entró fulano de tal entonces ante todo esto deberíamos nosotros y esa es mi preocupación siempre cuando vemos eventos de esta índole y de cualquier otra escuchar a las autoridades que les competen estas situaciones nosotros por ejemplo la asociación dominicana de psiquiatría las asociaciones de psicólogos el ministerio de salud pública y república dominicana con sus dependencias que tienen que ver de manera directa con el tema de salud mental se ha hablado de eso aquí a nivel oficial ok que fue en el fin de semana pero lo más seguro es que no escuchemos nada como tampoco en otros casos no se le está prestando atención aquí hay un alto índice de gente señores aquí hay un centro de salud que no cabe la gente pues ustedes no lo saben que no cabe la gente que es el único centro de salud que hay el único usted ve a la gente muy normal cierro amado y trate de observarlo si usted ve mínimas señales de comportamientos de problemas psicológicos o psiquiátricos ayúdese familiar ayúdese amigo porque la cosa es muy seria muy grave y mire es mejor sufrir de cualquier enfermedad y no de un problema cerebral psicológico psiquiátrico esto es tan grave como tener un cáncer la gente ah que se hacía loco que se mató no el que comete actos en contra de su persona o en contra de los demás separando los temas delincuenciales y demás o delictivos tiene un problema definitivamente así es bueno gracias Carolina miren esto es si mi abuela la sabia estuviera viva dijera estas son las fines del mundo porque los viejos de antes entendían que cuando el mundo se fuera a acabar este tipo de cosas iban a comenzar a pasar pero esto tiene muchos factores miren nosotros tenemos una sociedad dañada dañada sobre todo en la formación y desarrollo porque nosotros no hemos entendido que la pobreza no es exactamente material la pobreza está en la cabeza ¿dónde que está la pobreza? ¿dónde que está? en la cabeza la pobreza está en la cabeza tú eres pobre si tú quieres aunque no tenga un carro un motor aunque no tenga casi ropa para salir a la calle pero eres pobre si tú quieres y el que piensa de esa manera puede tener mucha posibilidad de avanzar en términos materiales aún no teniendo nada a mano producto de esa visión de la vida pero la formación que hemos tenido sobre todo la formación de hogar hogares monoparentales disfuncionales como decía Fulco donde no hay una formación una educación un camino que te enseñen que te indiquen por donde debe seguir crea frustración en la gente el hecho de que tú no tengas un aire acondicionado el hecho de que tú no tengas una vivienda propia el hecho de que tú no tengas un vehículo para moverte señores indudablemente que eso no tiene por qué llevarte a niveles en los cuales tú tengas que tomar decisiones tan drásticas como enfrentar a tus propios hijos eso indudablemente que y muchas de esas cosas que se dan que se ven es producto de frustraciones de esas frustraciones de gente que entiende que merece cosas que no tiene pero se olvida que uno es el arquitecto de su propio destino no espere que nadie venga y te construya tu casa interna tu casa interior la casa interior la construye tú y por esa razón mucha gente solamente se enfoca en los problemas de tipo materiales y en las frustraciones que le dejan no tener un señores hasta el tema de no tener un iPhone por ahí hay un hay muchos casos por ahí hay un video que es un relajo pero es muy cierto de una joven que le preguntan por qué usaba iPhone y ella dice bueno porque me da el tacto el iPhone bueno déjame hacer una llama y dice no minutos y no tengo no pero eso es una realidad social muy fuerte de hecho perdón amado me parece que en la zona se me va mi memoria no está muy buena pero en una zona del país no sé boca chica por ahí donde las mujeres se prostituyen por pelucas y por iPhone salió en los medios una investigación que se hizo a ese punto la realidad de búsqueda de estatus hay muchachos que hacen rabietas terribles que ponen en riesgo su propia vida por un teléfono o una tablet eso es lo que nos está pasando hay un descontrol yo estoy aquí voy a coger me voy a apropiar de parte de la intervención del señor en la antigua es cierto nosotros tenemos obligatoriamente que revisar como dice científicamente le encanta esa palabra científicamente la sociedad dominicana y yo te voy a decir una cosa tenemos cuál es mi cámara esta del medio la tuya tenemos una serie de instituciones que son ONG que le cogen cuarto al gobierno no es decir dinero de nosotros que pagamos de impuestos y no hacen ni aquello pues no decir la palabra en televisión ni menos a esta hora pero hasta los gremios de médicos de esa índole la universidad autónoma de santo domingo que recibe del presupuesto nacional una parte mucha o poca no importa pero recibe dinero la universidad católica nordestana son instituciones que ante los grandes problemas nacionales deben necesariamente tener no digo yo una solución pero por lo menos lo que dice el caballero aquí a mi diestra y el ya en la antigua en el sentido de que hay que hacer un trabajo científico y averiguar que está pasando en esta sociedad señores nosotros vivimos en un país donde la bondad el amor la solidaridad era la norma de esta nación yo soy un viejo de 60 y pico de años y sé lo que le estoy diciendo yo me crié como muchacho en eso los vecinos cuidaban los hijos de sus vecinos sin ser nada es más a veces las vecinas tenían problemas problemas de discusiones de pleitos de barrios pero los muchachos los cuidaban igualito como si no estuviera pasando nada oiganme así en esa sociedad me crié yo entonces mirando eso yo pienso que nosotros tenemos ya que saber que que ver que buscar que averiguar qué está pasando cuáles son los factores que inciden en estos comportamientos para eso tenemos al codopsi yo no sé si el codopsi recibe del presupuesto verdad pero por lo menos es una institución que debe servir a la sociedad y yo pienso que la filosofía de ello es esa y tenemos pero tenemos las universidades donde casi todas reciben dinero del presupuesto nacional mucho o poco pero reciben del presupuesto nacional hay que trabajar eso hay que averiguar qué está pasando en esta sociedad que hemos cambiado 180 grados porque no 360 si fue 360 volvimos al inicio no 180 grados estamos diferentes a como éramos totalmente entonces tenemos que averiguar y tenemos que decir esto tú decías que cuando una gente ve comportamiento pero a esa gente hay que enseñarle qué tipo de comportamiento porque no todas las cosas pueden ser una una chispa digamos de locura no hay que enseñarle a la gente y eso se puede hacer en vez de estar anunciando el ministerio de obra pública cercano a la gente que no vende nada no vende nada debiera de usarse dinero con la finalidad de orientar la sociedad porque aquí no hay orientación o utilizar todo el dinero que se paga en botellas para nombrar especialistas verdad en diferentes áreas para que estén supervisando a la sociedad que vayan casa por casa qué bonito sería que tengamos un informe por ejemplo de San Francisco de Macorís Amado que venga un especialista y diga bueno yo visité 150 casas y ahí encontré esto intervenimos 150 casas y ahí encontramos esta realidad con ese dinero que se le paga a las botellas si ustedes que están cobrando la mayoría verdad te voy a decir una cosa esos trabajadores sociales que trabajan para las oficinas de violencia de género intrafamiliar y sexual esa gente gana un sueldo de miseria para un profesional y hace su trabajo a pesar de que no está remunerado adecuadamente tú sabes que me decía alguien el fin de semana que nos topábamos en un centro comercial de San Francisco que denunciar como que había que dejar de denunciar porque nosotros no vamos a cambiar el mundo y le decía ajá y aquí le vamos a dejar entonces las denuncias pero y qué pretendes que hagamos no que nos cayemos porque incluso fue tan allá fue tan allá que me dijo cuando tú denuncias mucho ni mucha publicidad te dan pero y quién te está diciendo que uno vive de la publicidad eso es una falta de respeto bien